Corazón, que te quise, corazón, y te escapaste una vez sin decirme adiós. Corazón, que andas triste, corazón, y te hace falta volver a sentir mi amor, a tener mi amor. Sécate los ojos y no sufras más, porque no resisto el verte llorar. Vuela mis brazos igual que un porno, ven solitario corazón, baja la guardia sin ningún temor. Corazón, que aún te quiero corazón. Corazón, no te calles corazón, quiero escuchar y curar todo ese dolor de tu corazón. Alegra esa cara y vuelve a reír, que eres más bonita cuando estás feliz. Vuela mis brazos igual que un porno, ven solitario corazón, baja la guardia sin ningún temor. Corazón, que aún te quiero corazón. Corazón, que aún te quiere corazón, hija sin ningún temor. ¡Gracias por acompañarme en esta aventura musical! Son muy amables. Gracias otra vez. Hasta pronto. Gracias.